No en vano lo llaman el saxo de oro de Ecuador. Es Lucho Silva que a sus 83 años sigue provocando en el público ese particular encanto cuando empieza a soplar el instrumento. Nací para tocarlo y todavía sigo enamorado de mi instrumento. Viene a ser como un amigo tuyo, un amigo, un ser vivo casi, sabes, que cuando tú le ordenas hacer algo lo hace. Y vaya que así es, desde los 15 años toca el saxo y hasta ahora no ha parado. Esa fascinación por el arte es de familia. Lucho Silva es pariente del poeta Medardo Ángel Silva. El guayaquileño desempolvó recuerdos y nos contó que inició como lagartero. Claro, si lo más bello es ser lagartero, tocar un sereno de 10 sucres y que el condenado enamorado que estaba disque romántico oyendo el sereno en la tercera canción arrancaba el carro y salía volando. Y se iba sin pagar. Sin pagar y regresábamos a pie. Por eso es que cuando uno lo lleva, a veces gente sin saber dice, me vienes a ver, no me vas a hacer la del músico. Lo que es para él el instrumento más bello del mundo lo ha llevado a países como Estados Unidos y Perú, pero nada como tocar en su querido Ecuador. El ruido que hacen los aplausos te va a decir si estás tocando bien o mal, porque yo toco la música que incorrectamente le llaman chichera, y no es chichera. Es música popular, yo he grabado música para que se venda en la rocola, he grabado acompañando un pocotón de artistas nacionales, música rocolera, pasillos, todo. He grabado mucha música de nosotros, música ecuatoriana, que es lo más bello. El escenario musical en Guayaquil no ha sido ingrato para él, tiene un cuarteto de jazz junto a sus hijos. Las puertas te las abres tú, con el talento que Dios te da, si sabes aprovecharlo y trabajarlo con cualquier instrumento, tú abres la puerta. Sus alumnos lo llaman Luchito y desearían llegar a ser como su maestro. Y aquí el gran maestro imparte sus conocimientos y también el amor por el instrumento con alumnos de toda edad. Sí, porque él es un ídolo nacional e internacional. Porque nadie lo toca como él en Ecuador, así que es mejor aprovechar ahorita. Lucho Silva quiere seguir inculcando el amor por la música, como un aporte para Guayaquil, que aunque son pocos, no es imposible que en el camino se unan más y hagan del saxo, más que una carrera, su mundo entero. María José Jaramillo, 24 horas. Gracias. 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 Gracias.